Primer Informe de Gobierno Municipal Chietla. Juan Gutiérrez Briones, Presidente Municipal. 365 días por Chietla. Por primera vez un gobierno para todos. Sigue la transmisión en vivo del primer informe de gobierno, este 14 de octubre a las 11 a.m. Cumplimos como buen gobierno con los cuatro pilares de nuestra administración. Unidos por un mejor futuro. Primer Informe de Gobierno Municipal Chietla. Juan Gutiérrez Briones, Presidente Municipal.